Hola gamers, yo soy Priscila Bermea y soy parte del equipo de localización de Riot Games Latam. El día de hoy vengo a invitarlos a escuchar el capítulo 1 de Primer Escudo. Esta novela protagonizada por Garen estará disponible a partir del 8 de diciembre en plataformas como Amazon, Kindle y Google Play. Espero que disfruten tanto de la experiencia como nosotros disfrutamos traerla a ustedes. Los dejo con Ricardo Tejedo, una voz que seguro van a reconocer. ¡Hasta pronto! Hola, soy Ricardo Tejedo y soy la voz de Garen. Acompáñenme a leer el primer capítulo de Primer Escudo. Mientras la vanguardia valerosa permanezca en pie, Demacia jamás caerá. Rey Argostan de Demacia, Segunda Época. Garen, Primer Escudo. Dos horas antes del amanecer, Garen corría por las calles de la gran ciudad. El frío del invierno ya descendía desde el norte. Sin embargo, estaba bañado en sudor. Corría ataviado con la armadura de batalla completa, tal y como lo llevaba haciendo cada mañana por semanas. Esa armadura estaba hecha a la perfección, como toda armadura demasiana. Pero también era austera. Estaba desgastada y no llevaba adornos. Portarla por fuera de las barracas ahora se sentía como un lujo para él, uno que ya no podía permitirse. Además del peso de la armadura, cargaba sobre su gran hombro un pesado saco lleno de rocas. Muchos hubieran batallado para siquiera levantarlo, pero Garen soportaba la carga con estoicismo, pues hacía uso de todas sus fuerzas y se negaba a rendirse. Tenía que ser fuerte, tenía que estar listo. En él no debía haber sitio para la debilidad. El rey está muerto. Con cada pisada, evocaba aquel día funesto en busca de algo que hubiera podido hacer de manera diferente. Si hubiera sido más fuerte, más observador, más centrado, tal vez hubiera podido evitar el desastre. Garen continuó su carrera por la vía del defensor bajo la mirada de las estatuas titánicas que flanqueaban el ancho camino y rodeó el abovedado Salón del Valor, en donde el nombre de cada capa azul caída era registrado y honrado. Demasiados nombres nuevos, demasiados de los suyos. Giró hacia el norte, cruzó el Puente del Triunfo y pasó bajo la torre considerablemente fortificada del Arco del Escudo. Al dirigirse hacia el este, subió por la Colina de la Victoria, la cual se encontraba flanqueada por edificios cívicos de piedra pálida. Después, atravesó la entrada tallada hacia el legendario Jardín de Orlon. Corrió durante una hora más, respiraba fuerte y cambiaba con frecuencia de un hombre a otro el pesado saco de rocas, pero se negaba a disminuir la velocidad. Desde niño, había aprendido que para triunfar debía estar dispuesto a trabajar más duro que todos los demás, día tras día, sin rendirse, aun cuando los otros parecieran flaquear. En efecto, todo lo que había conseguido a lo largo de su vida era fruto de su esfuerzo, entrenamiento y disciplina implacables. No obstante, no había sido suficiente para salvar al rey. Él no había sido suficiente. Estaba dispuesto a mejorar, a volverse más disciplinado, más fuerte e implacable como los enemigos de Demacia. Garen apretó los dientes para reprimir la repentina aparición del aluvión de emociones y alargó sus zancadas, corriendo con fuerza a través del pabellón norte. Las imponentes puertas doradas del portal Argento aún estaban cerradas por ser de noche. Sus guardias le ofrecieron saludos breves mientras se aproximaba. Asintió en respuesta y luego dio vuelta hacia el este, siguiendo la curva del muro. —Ese era Garen, guardia de la corona, explicó uno de los soldados detrás de él. —Escuché que la hermana del capitán sigue desaparecida, dijo otro, y la expresión de Garen se ensombreció. Había encontrado a Lux justo cuando huía de la ciudad junto con un grupo dispar de magos hacia un lugar seguro durante aquellos días oscuros tras el asesinato del rey. Esos magos eran los mismos que él había jurado capturar. Tuvo que dejar que se marchara, incluso tras presenciar su verdadera naturaleza con sus propios ojos. Le había mentido sobre esto a Jarvan, su amigo más antiguo y el señor al que le juró lealtad. La vergüenza de aquella mentira casi acabó con él. Aún podría serlo. Garen siguió corriendo, pero era como si ninguna cantidad de esfuerzo físico pudiera callar sus emociones compulsas. El alba comenzaba a apoderarse del horizonte mientras regresaba a los cuarteles. Los soldados se estaban entrenando ahí. Algunos practicaban con el escudo y la espada, mientras que otros levantaban pesadas barras de hierro y arrastraban gruesas cadenas atadas a bloques gigantescos de mampostería a través de la grava. Garen se detuvo y tiró el saco al suelo mientras inhalaba grandes bocanadas de aire. ¿Una sola carga de piedras el día de hoy, capitán de la espada? Preguntó Merrick, el sargento canoso del primer escudo que descansaba de su entrenamiento. Solo una, sargento escudo. Respondió Garen, aceptando un vaso de madera con agua que le ofrecía un asistente joven de ojos muy abiertos. Gracias, Dom. Dijo. Garen no solo conocía los nombres de cada uno de los soldados de la vanguardia valerosa, sino también los de sus sirvientes. El muchacho se sonrojó y lo saludó apresuradamente antes de partir. Casi que tropieza debido a su apuro. El gran Garen guardia de la corona, capitán de la espada de la vanguardia, ¿sabe su nombre? Replicó Merrick. Ese muchacho no dejará de hablar de ello por semanas. Merrick sonrió al notar la incomodidad de Garen, pues sabía cuánto odiaba ese tema y descansó la espada de entrenamiento sobre el hombro. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció al asimilar el semblante de Garen y observar las oscuras ojeras bajo sus ojos y sus mejillas sin afeitar. ¿Sigues sin dormir, capitán? Dijo en voz baja. Garen no respondió. Merrick supo que era mejor no insistir en el asunto. En cambio, dirigió su atención hacia la soldado con quien había estado peleando antes de la llegada de Garen. La nueva incorporación del primer escudo anunció mientras asentía hacia ella. Sifia de Prado Nubes. Con la cabeza en alto, la soldado saludó con avidez. Garen podía sentir como un sudor helado se escurría por su espalda bajo la armadura. El vapor emanaba de él por el frío de la mañana. Devolvió el saludo y fijó la mirada en su nueva recluta. Su cabellera oscura estaba atada en una cola de caballo y las mejillas estaban enrojecidas por el esfuerzo. Vestía una armadura plateada resplandeciente y una capa azul colgaba de sus hombros, la cual hacía juego con el resto de los miembros de la vanguardia valerosa. Garen había escrito la carta de invitación para que participara de la prueba y estuvo al tanto de su progreso. Como era de esperarse, aprobó la extenuante prueba de un mes de duración con puntajes no vistos desde que... bueno, desde que el mismo Garen la había tomado. Leí los reportes de tu intervención en la cordillera de Cielo. Quedé impresionado, dijo Garen. No tengo duda de que servirás con valentía a la vanguardia valerosa. Gracias, capitán de la espada, dijo Cifria. Era joven y estaba un poco intimidada, pero podía percibirse un temple de acero en ella. Haré mi mejor esfuerzo. Ninguna otra cosa servirá en tiempos como esto, soldado, replicó a Garen. La saludó y Merrick le indicó que se uniera al resto de los miembros del primer escudo. Mientras se alejaba, Merrick frotó su hombro haciendo una mueca de dolor. También es rapidísima con la espada, dijo. ¿Te estás poniendo lento, viejo? Replicó Garen. Con más de 40 años y unos cuantos mechones plateados en su cabello, Merrick era el soldado más grande del primer escudo. Sin contar a Kriel, por supuesto, aunque él era cuerno de piedra. Aún así, Merrick era tan fuerte como el mejor de todos y tan poderoso como un caballo de trabajo. Además de que su resistencia humillaba a los soldados 20 años más jóvenes que él. El retiro se encontraba entre sus planes desde que entrenaba a Garen en el 14º batallón. Es probable que también pensara en esto desde el día en el que se unió a las filas. Es cierto, dijo Merrick asintiendo solemnemente. Tal vez sea hora de comprar aquel viejo bote de pesca y encontrar el amor de una buena mujer. Idealmente el de una que se ría con mis chistes y nunca me reprenda por contar una y otra vez mis historias viejas. Entonces deberá tener problemas de audición, dijo una voz a la cercanía. O, aún mejor, que esté completamente sorda. Tanto Garen como Merrick miraron de reojo a una soldado que estaba parada cerca, recargada contra las barracas, alta y esbelta como un lobo. Tenía el cabello corto y oscuro. Llevaba un tatuaje pequeño de una espada alada debajo del ojo izquierdo. Su semblante era completamente inexpresivo. Alice Morn, no tienes nada mejor que hacer que burlarte de tu sargento anciano, Morn, exclamó Merrick. Bueno, estaba disfrutando de ver como la recluta nueva te humillaba con la espada, pero ahora que eso terminó, esta es la segunda mejor cosa que tengo para hacer, respondió. Y después dirigió su mirada imperturbable hacia Garen para luego asentir. ¿Capitán? Morn, respondió Garen asintiendo con la cabeza. De repente, una sombra lo cubrió por completo mientras una presencia gigantesca detrás de él bajó el sol naciente del amanecer. Garen dio la vuelta para ver que Kriel no miraba desde arriba. Garen no era un hombre de estatura baja ni de cerca, era mucho más alto que la mayoría, incluso entre los miembros de la vanguardia. Pero la inmensa figura de Kriel se cernió sobre él. El minotauro estaba revestido con una armadura al igual que los otros integrantes del primer escudo. Sus cuernos cortos y curvos tenían acero en sus puntas. ¿Le gustaría entrenar, capitán de la espada? Preguntó Kriel con una voz calmada y retumbante, similar al sonido de una avalancha lejana. Sería un honor como siempre, Kriel, respondió Garen. Se acercó a un estante de armas que tenía a mano y eligió un gigantesco mandoble de entrenamiento. Echó los hombros hacia atrás mientras él y el minotauro se dirigían hacia un espacio libre en el espacio de entrenamiento. Kriel empuñaba una espada tan larga como la de Garen, aunque podía sujetarla con una mano con facilidad. Un escudo grande y contundente estaba amarrado a su otro brazo. Garen y Kriel hicieron un saludo y comenzaron a rodearse mutuamente. Tras lanzar un gruñido, Garen blandió su pesado mandoble hacia su oponente. Kriel anticipó el golpe y lo enfrentó con uno de los suyos. La fuerza de su ataque reverberó a través de ambas espadas. Una hora después, con la fría luz de la mañana bañando el patio de entrenamiento, Garen respiraba con fuerza y se enfrentaba a un nuevo oponente. Aiwo, otro veterano. Era el quinto de los ocho miembros del primer escudo a quien enfrentaba de manera sucesiva. Ya sentía los brazos flojos. Merrick trató de terminar con la sesión en dos ocasiones, pero Garen no dejó de exigirse de más, ni a sí mismo ni a su escuadrón. El enemigo no les daría tiempo de recobrar el aliento en el campo de batalla, motivo por el cual Garen no tenía ninguna intención de permitir este tipo de comportamiento durante el entrenamiento de la vanguardia. Aiwo se abalanzó hacia él con la espada al descubierto. El soldado amagó alto y después cambió su ataque a la mitad del golpe para tratar de herir la parte media del capitán. Garen identificó el movimiento y lo esquivó hábilmente, mientras su mandoble se desplazaba a su alrededor en un arco de corte. Aiwo detuvo el golpe con el escudo, pero lo hizo tambalear y forzó a dar un paso atrás. Garen pretendía seguir adelante y con ello terminar el duelo, pero avistó con el rabillo del ojo la llegada de un mensajero. Alzando una mano, se detuvo repentinamente y se apartó de la pelea. Otro de los miembros espectadores del primer escudo, Evan Hess, frunció el ceño con enojo y se dio la vuelta. Una pausa afortunada, capitán de la espada, dijo Aiwo mientras lanzaba una de sus sonrisas habituales. Estaba a punto de lanzar una serie de golpes que pudieron haberlo humillado frente a todo el primer escudo. Lo siento, Hess, me parece que apostaste por el espadachín incorrecto. Dejaste entrever esa finta demasiado pronto, dijo Garen mientras saludaba al mensajero. Debes hacer que me la crea. La mariscal superior requiere su presencia en una reunión del consejo plateado, dijo el mensajero. ¿Cuándo? A la décima campanada, señor. Debesar de la crema y ella ...